Un saludo amigos y amigas amantes del arte, para quienes no lo son tan bien, que siempre hay tiempo para aprender a disfrutar de una buena obra de arte. Mi nombre es Andrés Fernández y soy un crítico de arte al que le gusta trabajar con las disímiles maneras que tiene un texto artístico de ser interpretado y comprendido. En esta ocasión quiero comentarles esta pintura del artista cubano Rafael Sarsa, Premio Nacional de Artes Plásticas, y en mi opinión, uno de los artistas cubanos vivos más importantes, sobre todo de los que aún trabajan dentro de la isla. Quiero agradecer a Sarsa y a su esposa María Flora, el hecho de haberme enviado imágenes de la pieza, que es muy reciente, apenas finalizada el pasado mes de julio. Me parece importante que hablemos sobre ella, porque el tema que Sarsa toca en esta pintura es de vital importancia para el presente y futuro de Cuba. Ahora se titula Guarapu, sin azúcar, sin país, y precisamente este año fue noticia que la última sartra que se logró hacer en Cuba fue la más pobre en 100 años. Es decir, hacía un siglo que en Cuba no se lograba producir tan poca azúcar, lo cual se debe reconocer como un logro indiscutible del actual gobierno. Como vemos, Sarsa ha pintado una simple guarapera, simple y rústica, en el momento en que se muere una caña para obtener el delicioso guarato. Coronando la misma, vemos una cabeza de res en huesos, como si el arcaico trapiche fuera un pedestal para ese residuo material de la muerte. Ahora me gustaría hacer un paréntesis aquí, para mostrarles un grabado muy anterior de Sarsa, que toca el mismo tema del azúcar, pero en un momento histórico totalmente diferente. Se trata del trapiche, una pieza firmada en el año 1973, que pertenece a la serie Torturas, en la que el toro es sometido a las más terribles flagelaciones medievales. En el caso del trapiche, el toro ha sido descuartizado por dos grandes ruedas, lo que parece ser maquinaria pesada de un central. Aquí paso directamente a la sangriente metáfora. No sé ustedes, pero no puedo dejar de leer ese toro como representación simbólica del pueblo de Cuba, para el que la tristemente célebre desastra de los 10 millones del año 70 fue algo así como una tortura, tanto física como psicológica, política e ideológica. Después de ese desastre provocado por el delirio productivista de Fidel Castro, que hallaba que podía sacar al país de su desarrollo con una sola zafra multimillonaria, el pueblo quedó totalmente agotado con las energías trituradas por la maquinaria voluntarista del socialismo que se inventaba Fidel con su exceso de idealismo y carencia total de objetividad. Miren qué interesante, cómo la distancia entre estas dos obras y la manera en que zarza aborda el tema azúcar y nación nos permite concientizar un fenómeno que el artista ve signado por la muerte. En el año 70, por un exceso de producción que desgarra las energías del país y que arruina al resto de las áreas de la economía, profundizando la deformación colonialista de un tipo de economía monoproductora y por ende monoexportadora. En el presente, pues hoy se trata de la ruina total de la industria azucarera, la extinción del azúcar. Por eso zarza nos recuerda en el título, sin azúcar, sin país. ¿Qué país somos hoy si ni siquiera somos capaces de producir azúcar? Por eso, nada es ingenuo en esta obra, aparentemente apacible. La caña parece atascada, las ruedas paradas. El guarapo fluye, pero bajo el estatismo del lenguaje visual, no podemos saber si la maquinaria ha dejado de tirar. Pero también, otra posibilidad interpretativa sería que se trata de la última caña a ser morida, el instante final ante la muerte que corona la escena. El artista ha pintado una única caña, y esto tampoco es gratuito. No podemos leerlo de manera ingenua. Otro elemento que llama mi atención es el jarro de color rojo. ¿Por qué rojo? Me pregunto. ¿Por qué rojo? ¿Qué se les ocurre a ustedes? A mí, que pudiera ser una sutil alusión a la sangre, la sangre entendida metafóricamente como el reservorio energético de la nación, que es alimentado por ese guarapo que fluye, no sabemos por cuánto tiempo más. He ahí lo trágico. Y ahora volvemos, ahora volvamos a detenernos en el cráneo de res. ¿Se tratará de la cabeza de un toro bravo o de un huevo? Ambos animales tienen simbologías diferentes en la poética de Sars. El toro bravo, una raza que es criada en España desde hace siglos solo para las corridas, para las llamadas libias de toro, es un animal fiero, vigoroso, indomable, sale al ruedo a embestir, lucha contra el torero hasta la muerte. Por tanto, es símbolo de fuerza y libertad. Por su parte, el buey es todo lo contrario. Es un animal fuerte, sí, pero castrado, domesticado, dócil y esclavizado. Si se fijan bien, esa cabeza de res nos mira, tiene su ojo negro bien abierto, su mirada está viva y nos interpela. Pero, ¿quién nos mira? ¿El toro bravo o el buey? ¿En qué espejo nos miramos? ¿En qué símbolo nos reconocemos como pueblo? No de estas preguntas abiertas, porque solo pueden ser respondidas de manera individual, por cada cubano, esté donde esté. Y aquí vemos a Rafael Sarsa, posando ante su obra, como un auténtico toro bravo, que ha luchado por su libertad como artista al precio que sea necesario, sin hacer concesiones, ni al poder, ni al mercado. Quizás Sarsa nos mira y también nos interpela, con su mirada noble y penetrante. ¿Qué tipo de pueblo hemos sido? ¿Qué tipo de pueblo somos o queremos ser, aunque sea en la muerte? ¿El buey o el toro bravo? Amigos y amigas, pueden dejar su propia interpretación de la obra en los comentarios. Se los agradecería mucho y de seguro Sarsa también. El arte es emancipador y libertario porque permite cultivar la comprensión entre todos de manera horizontal y democrática. o como me gustaba de decir Gadamer, el gran filósofo alemán. La obra hace hablar un tema, pero quien lo logra es, en definitiva, el intérprete, es decir, nosotros, mejor en colectivo. Así me despido. Hasta un próximo comentario. Gracias. 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 Gracias.